amigos cambiando de tema quiero mostrarles esto esta resortera o o flecha no sé cómo le quieran llamar allá en querétaro se les llama flechas y toda la gente pues usa de estas estamos la regalón un amigo un camarada de por ahí de pueblito juchitlán ese camarada también está al 100 conmigo y fui yo con él esta me la me la hizo él estos estos zules yo los los compré los llevé de aquí para allá para querétaro en una vuelta que se echó mi mamá se los encargué pues aquí anda jalando esta resorter y también no he matado a ningún pájaro con ella porque no soy muy bueno con estas con estas resorteras pero pues aquí anda jalando ya tiene como cuatro años conmigo y pues la verdad no me quiero deshacer de ella porque es un gran camarada un saludo al compa mario ramos hasta hasta querétaro y pues acá anda acá anda su artesanía miren esta él me la hizo me la regaló como compas y pues se le agradece al vato y pues hasta acá me la traje para que la para que la conocieran para que la vean miren este este diseño pues él se lo puso con con mi consentimiento ya se le borraron algunas cosas pero es una calaverita aquí con con un cigarro número 8 en su casco tiene un casquito un casco como de soldado en la calavera y echando un cigarro hay mucha gente pues les les pinta de varios dibujos me ha tocado ver que hay algo otros que traen de la virgencita o de algún santito ahí de de cualquier cosa y esta se pues la hacen esta creo es de mezquite se corta la arquetita la empiezan a a pulir a lijar a dejarla bien así bien chingón bien lista y pues después les pintan su dibujito y le echan barniz se ven muy bonitas esta no pues no le eché barniz no no me le echó barniz nomás así quedó así quedó esta y pues aquí todavía la conservo aquí esta es la que me acompaña para todos lados un saludote al compa mario ramos y pues espero y ve este vídeo y le guste y se acuerde de y cuando me lo hizo cuando me la regaló y pues yo me acuerdo del vato también y le va este vídeo es para él compa mario ramos ahí está los invito a suscribirse a mi canal el compa temo aquí andamos al cien echándole ganas en en lo que venga en lo que nos depara el destino la vida aquí andamos echándole ganas y pues no olviden comentar por ahí compartir el vídeo dejar su like y pues suscribirse a mi canal el compa temo aquí andamos y activen la campanita para estar pendiente de mis vídeos hasta la próxima amigos